En video quedó registrado el momento exacto en el que una mujer quien se transportaba en una motocicleta automática por poco es atropellada por este camión de color rojo en el sector conocido como el retén, en la vía que conduce hacia el corregimiento del centro. En el video se logra observar cuando la mujer quien se dirigía hacia el casco urbano de la ciudad trata de hacer un cruce sin mirar a su izquierda y sigue derecho, sin percatarse que en el sentido contrario venía un camión que se dirigía hacia las afueras de Barranca Bermeja. Este video ha causado revuelo en redes sociales en donde se cuestionan el accionar de la mujer quien no hizo el pare y no analizó el cruce, de igual forma al conductor del vehículo tipo camión quien tenía el direccional activado a la parte contraria de donde se dirigía. Por fortuna este hecho no terminó en tragedia.